Estira un poco más el brazo No lo tengas aquí Estira un poco más el brazo Eso es eso Porque no a mí las haces más delegados Si lo estiras Pero antes de preparar Entonces primero vamos a hacer tu posición Si tú llegas así Y te tenés la posibilidad de que tú ya preparas Puede ser veloz Y atacar Hacemos la preparación 2, 3, 4 y 1 Pedro Carrillo Barítonos Es el don Giovanni En la clase magistral del maestro Varela Realmente fue una experiencia bellísima Descubrir cosas nuevas En una partitura que ya uno ha trabajado Con un maestro que se ve Que ha trabajado a profundidad la obra Y descubrir Giros nuevos Matices nuevos En algo que ya uno conoce Siempre es una ganancia Ojalá podamos hacer la ópera completa Hola yo soy Andreina Williams Araujo Soy soprano Y bueno la experiencia con el maestro Pablo Fue excelente Una persona muy muy caritativa Muy simpática Sabe que sabe muchísimo Y lo que más me gustó Es que creo que tiene muchas intenciones De trabajar aquí en Venezuela Con los músicos Ha dado muchas propuestas Para que la ópera Y muchos conciertos se lleven A nivel más hacia la sociedad Hacia el pueblo Que no tiene mucho acceso A ver los espectáculos Y a nivel de dirección Bueno es excelente Y ojalá podamos tener otra clase Con él dentro de poco Gracias Hola Mi nombre es Giovanna Sportelli Soy soprano Bueno en este momento Estoy tomando la clase magistral Del maestro Pablo Valera Me parece fabuloso Su forma de enseñar Es sumamente didáctica Es muy sencilla Y es muy práctica Y en muchos conceptos Estoy muy de acuerdo con él Porque en el momento En que él se para dirigirnos Tanto al pianista Como a los cantantes Uno siente esa simbiosis De la que él hablaba Con respecto a su compromiso Entre esa fusión Entre el músico El director Y el cantante Música Mi nombre es Víctor Mata Soy director de orquesta Estuve participando En la clase Del maestro Varela fue súper interesante, ya que es un punto de vista diferente a lo que tenemos normalmente y siempre es enriquecedor contar con otras opiniones, ojalá que esto se pueda continuar haciendo y que tengamos oportunidad no solamente de asistir a sus clases, sino de participar también en montajes con él o con otros directores invitados.